Música Continuaremos trabajando en hacer más eficiente el modelo de transporte con una interconexión más fácil que pueda salir del metro e ir directamente al metrobús y después a la salida de este tengan una estación de ecobici. Perdóname, no te escucho. Música Esta es una ciudad donde todo mundo puede ser escuchado. Tu protesta, tu protesta ya la escuchamos. Ahora te pedimos que nos dejes terminar. Ya te escuchamos. Esta ciudad escucha a todos. Muchas gracias. La ciudad escucha a todos. Todo mundo tiene derecho a manifestarse. Música ¡Ecovici busca que se pueda estar cerca, que haya ciclovías seguras, que se pueda llegar de trabajo a la escuela. La ciudad de México tiene ahora una tarjeta única para los principales servicios de transporte público. Gracias. Gracias.